El veto presidencial que anuló que el voto en el exterior sea exclusivo para las elecciones legislativas llegó a la Comisión de Reformas Electorales. Los diputados dijeron respetar la opinión de la presidencia. Es más, hablan de elaborar un nuevo decreto que integre a los consejos municipales. No, aquí de lo que se trata no es de vender ni confusión ni miedo, de lo que se trata es de dar una respuesta que le satisfaga a nuestros hermanos en el exterior. Y si comparto, lo voy a decir, pero es mi criterio, el fundamento del veto. ¿Por qué se violenta el principio de igualdad? Eso en mi opinión. Es lo que decíamos, podemos estar poniendo en riesgo el proceso electoral. Saben que el tiempo se acorta, pues tienen menos de un mes para reformar el código electoral. Hay capacidad, hay buena intención y queremos hacer las cosas bien, no se pone en duda. Porque no es complejo legislarlo, lo complejo es financiarlo y lo complejo es implementarlo. Pero legislarlo no, si eso es cuestión de incorporar un par de artículos. Los legisladores también evalúan modificar el número de integrantes de las juntas receptoras de voto, es decir, pasar de cinco propietarios y cinco suplentes a tres. Ver si el jueves podríamos retomar el tema en la plenaria, pero yo creo que sí también es el llamado para el gobierno a que le dé al Tribunal Supremo Electoral el presupuesto, que tanta falta está haciendo ya. Los diputados acordaron convocar al ministro de Hacienda y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para saber más o menos cuál es el panorama que se tiene, tanto en materia presupuestaria como en viabilidad para impulsar las reformas para el año 2021. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.